Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llena, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Investiga el FBI, tiroteo en el casino de Tribu Kicapú, en Igol Paz, sospechoso permanece detenido en Carrizo String. Madre encuentra a su hijo colgado y en Acuña se mata hombre al saltar de un puente. Aplican vacuna a menores de 15 a 17 sin comorbilidades. En Piedras Negras serán 9.500 dosis. Confirman primer caso de variante Omicron del coronavirus en Texas. En sencilla ceremonia nombran al parque ubicado en el cabo como Andrés Manuel López Obrador. Con una inversión de un millón de pesos, arranca rehabilitación de pavimento en Heroico, Colegio o Militar. Retiran 15 toneladas de basura en tiradero clandestino en Villarreal. Recomiendan a adultos mayores y pensionados esperar a enero para beneficios en pago de placas. De esto y más, a continuación, quédese con nosotros. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Muy buenos días, Piedras Negras. Martes ya 7 de diciembre. Espero estés teniendo una hermosa mañana. Acompáñame a ver el pronóstico del tiempo. Para este día de hoy alcanzaremos una máxima de 21 grados, soleado totalmente con ráfagas de viento de 10 kilómetros por hora. Por la noche tendremos una mínima de 9 grados, medio nublado, con ráfagas de viento de 10 kilómetros por hora. Para el pronóstico extendido tenemos como miércoles mitad de semana una máxima de 26 grados y la mínima en 14, donde las ráfagas de viento se mantienen en 10 kilómetros por hora. Jueves a domingo estará la semana totalmente soleada con temperaturas muy cálidas, ya que el jueves tendremos una máxima de 30 grados y la mínima en 14. Para el viernes iniciando fin de semana tendremos una máxima de 32 y la mínima de 13. Para nuestro sábado tendremos una máxima de 19 grados con mínima de 3, va a estar fresco. Y el domingo empieza a descender la temperatura también, ya que la máxima queda en 18 grados y la mínima en 6. Para la ciudad de Acuña la máxima será de 22 grados y la mínima en 9, totalmente soleado. Jiménez máxima en 21 grados y la mínima en 6, totalmente soleado también. Cinco manantiales máxima en 22 grados, parcialmente nublado con 7 grados como mínima. Para Sabinas máxima de 23 grados y mínima 7 grados, parcialmente nublado. Si en tus planes está ir a San Antonio la máxima será de 69 y la mínima de 50 Fahrenheit, totalmente soleado. Para Uvalde la máxima será de 69 y la mínima de 44 Fahrenheit, parcialmente nublado. Finalmente para Carrizo Springs, máxima de 71 y mínima de 46 Fahrenheit, totalmente soleado. Muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Yalén Magadán y recuerda, Super Channel 2 es la autoridad en el tiempo. Continuamos. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Son las 6 de la mañana con 5 minutos, la temperatura es de 13 grados centígrados. Muy buenos días, es un gusto poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de martes 7 de diciembre del año 2021. Así arrancamos una emisión más de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros, queremos que usted inicie su mañana muy bien informado. Y para ello, ya desde estos momentos, de manera simultánea, nos puede escuchar ahí en la radio, una 96.7 que es la estación Recuerdo y que pertenece al Grupo Zócalo. Nuestras redes sociales se las damos a conocer, aparece en pantalla la dirección de Twitter para que usted le dé seguir nuestro centro de mensajes. Ya está listo para recibir sus WhatsApp al 878-122-2222 y ya está lista nuestra transmisión completamente en vivo. A través de Facebook, denle like y comparte este video. Agradecemos a quienes en esta mañana están ya conectados con nosotros en esta red social. Es martes 7 de diciembre del año 2021. Hoy, el Santorán nos dice que hay que felicitar a aquellas personas que lleven por nombre Ambrosio, Martín y Josefa. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Pero además, el día de hoy, celebren fecha especial, cumpleaños, aniversario. Nosotros le deseamos que usted la pase de lo mejor. Vamos ahora con el tipo de cambio aquí en Piedras Negras. A la compra, 20 pesos. A la venta, 21 pesos. 6 de la mañana con 7 minutos. La temperatura es de 13 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. Y es que agentes del FBI son los que se hacen cargo ya de las investigaciones del incidente ocurrido en el Casino Kikapú. Es posible que el FBI o la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo de Estados Unidos sean las que investiguen el caso del incidente ocurrido en el Casino Kikapú la medianoche del sábado y que provocó alarma en quienes se hallaban en la sala de juegos en el bar y en el hotel dentro de la Reserva Federal. Así lo ha informado el Departamento del Sheriff del Condado de Maverick a través del jefe de patrullero, Roberto de León, tras señalar que el sospechoso se encuentra detenido en Carrizo Springs, esperando a ser procesado y posteriormente ser transportado a la cárcel federal en Del Río. Aparecer el FBI, tenemos entendido que va a agarrar este caso. Ahorita la persona se encuentra detenida, pero en Demick County. Lo que yo tengo entendido, tuvieron una pequeña persecución con ellos y lo arrestaron por esa situación, ¿verdad? Pero es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces cuando terminen allá los cargos y que cumpla con los cargos de allá, lo van, me imagino, a trasladar para acá. Más que seguro o a una presión federal, que viene siendo la más cerca del Río, si FBI va a tomar los cargos. No hay ningún herido. Como les digo, la agencia Travel Police, la seguridad del casino, PD, Eagle Pass PD, DPS, los State Troopers, se trabajaron todos muy bien junto con la oficina del Maverick County Sheriff's Office. Se acordonaron muy bien para poder hacer este asunto lo más rápido posible para que todo salga bien. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Vamos ahora con información de carácter policiaco trágico. Lo ocurrido en la colonia Doña Pura, donde una madre encontró a su hijo colgado, ya sin vida. Le repito, esos hechos ocurridos en la colonia Doña Pura. La madre del hoy oxiso se topó con el cuerpo colgando en la cocina tras regresar a su domicilio, luego de haber salido de casa para atender algunos asuntos. Oliver N., de tan solo 22 años de edad, fue encontrado sin vida, colgado del cuello en la cocina de su domicilio. Este hallazgo hecho por su propia madre, la señora Marcelina N. Este deceso, que presume un suicidio, tuvo lugar la noche de este lunes en la vivienda del hoy oxiso, ubicada sobre la calle Dolores de la Cerda, en la colonia Doña Pura. Ahora, Marcelina N. relató que su hijo padecía problemas depresivos, así como de adicción a las drogas, situaciones que podrían estar relacionadas directamente al caso, que se presume, como lo comentamos, se trate de un suicidio. Vamos ahora con lo que ocurrió allá en Ciudad Acuña, donde un hombre también se quitó la vida tras lanzarse de un puente. Sí, un hombre desafortunadamente perdió la vida al tirarse del puente vehicular de la avenida Bedel, que pasa sobre la calle Ogden, a la orilla de las vías del tren, el cual tiene una altura aproximada de 15 metros, mismo que fue identificado el día de ayer por la tarde por parte de la policía de la ciudad, como Jesús Rivas Romero, de 64 años de edad, originario de Venezuela. Los hechos se suscitaron el domingo por la noche cuando se reportó a la policía de la ciudad estos hechos, acudiendo para tomar conocimiento. La persona continuaba sobre el pavimento de la calle hasta donde también llegaron oficiales del departamento de bomberos. Jesús Rivas Romero fue identificado el día de ayer por detectives de la policía de la ciudad. No se tienen hasta el momento las causas de por qué esta persona saltó del puente vehicular, pero se están haciendo las investigaciones correspondientes para saber los motivos que este hombre tuvo para escapar por la que llaman puerta falsa. Los detectives del departamento de policía bajo la supervisión del jefe de esta dependencia, Frank Ramírez, serán quienes realicen las investigaciones. Realizamos aquí a Piedras Negras porque una mujer el día de ayer por la noche fue víctima de un asalto de manera violenta, un asalto violento, cuando salía de realizar algunas compras en una farmacia de la localidad. De una terrible experiencia vivió una joven la noche de este lunes luego de que al subirse y avanzar en su camioneta Ford Explorer tras realizar unas compras en una farmacia de la colonia Buenavista sintió como un desconocido, le tapó la boca con una mano y la amenazó con un arma blanca para poder asaltarla. El sujeto aparentemente aprovechó que Giselle N., como fue identificada la víctima, estaba al interior del establecimiento ubicado en el cruce de las calles Avenida Lázaro Cárdenas y 1 de Mayo de la colonia mencionada para subirse al vehículo. El hombre se dio a la fuga logrando llevarse la bolsa de la víctima en la que llevaba varias pertenencias y una cantidad no cuantificada de dinero, pero descrita como considerable. Luego de que el ladrón huyó, la mujer regresó a la farmacia para pedir ayuda y llamar al 911. Se montó un operativo de búsqueda sin que hasta el momento se hayan reportado personas detenidas. Estos hechos ocurridos ayer por la noche en la Avenida Lázaro Cárdenas. En más información, después de estos videos que le hemos presentado, donde se evidencian riñas en lugares públicos, bueno, hasta el momento no hay una denuncia formal de agresiones o lesiones en la macroplaza y unidad deportiva. Tras los videos que han circulado en redes sociales donde jóvenes son agredidos a golpes, batazos y pederadas tanto en la macroplaza como en la unidad deportiva, la Fiscalía General de Justicia no tiene las denuncias formales de estos hechos. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, indicó que es necesario que los afectados acudan a denunciar. Agregó que tampoco existen reportes a la policía y en caso de recibir una denuncia con los videos se realizarán las indagaciones. Bueno, de un video que circula ahí por redes sociales que a veces se toma impresión también por la agencia de investigación cuando hay así este ese astro en dos o más que nada impactante y haya un principio de reporte. No tenemos todavía ahí este denuncia al respecto, ¿verdad? Solo se maneja en redes, no sabemos si sea hechos recientes o con anterioridad al tiempo pasado. Entonces, partiendo de la conclusión histórica los hechos solamente esperamos ahí que alguien se presente y denuncie si dicho acontecimiento existió aquí en esta ciudad, ¿verdad? Y es veraz, ¿verdad? Y sobre eso tomar las circunstancias de tiempo y modo logrado. ¿De ser así los videos son pruebas contundentes? Se agregan si viene el denunciante afectado, ¿verdad? O algún testigo familiar este se agrega como dato de prueba para efectos de llevar a cabo identificaciones. Con edición de Tomás Casas para el Pachanel 12 Armando Valdés. Vamos con esas historias que ocurren aquí en Piedras Negras y que después de leerse simplemente pues no se pueden creer pero sí ocurren aquí en esta frontera. Me refiero a un hombre de 39 años de edad que el día de ayer fue sorprendido dormido al interior de una de las casitas de estas villas navideñas que se habilitaron que se instalaron en la gran plaza. ¿Por qué durmió ahí? Pues porque tuvo problemas en casa y lo corrieron. Sí, un hombre fue localizado dormido y con síntomas leves de hipotermia dentro de una de las casitas de adorno de la villa navideña que el municipio instaló dentro de la gran plaza frente al santuario de Guadalupe. Esta persona fue identificado como Juan Francisco de 39 años de edad quien fue echado de su casa luego de tener problemas con su familia. El sujeto es residente de la colonia Mundo Nuevo y ante la desesperación de no tener donde pasar la noche pues se le hizo fácil meterse a una de las casitas de adorno. Elementos de Cruz Roja arribaron al lugar para auxiliarlo ya que presentaba principios de hipotermia. El hombre presentaba además lesiones diversas en la cara y cuerpo aparentemente por haber sostenido una riña que fue lo que provocó que lo corrieran de su domicilio. tras ser trasladado al hospital Salvador Chavarría se espera que más tarde se dé su alta médica pues lo corrieron dijo donde me quedo aquí están las casitas de la villa navideña pero eso pues tuvo consecuencias. Seis de la mañana ya con dieciséis minutos la temperatura es de trece grados sentidos momento de hacer nuestra primera pausa comercial es breve enseguida regresamos. el mar es el comienzo de tu camino estudia en la universidad naval una carrera profesional o técnico profesional y desarrolla tus habilidades en el mar en el aire y en la tierra cuando egreses estarás listo para unirte a la armada de México y servir a tu país con honor deber lealtad y patriotismo conquista tu futuro conquístate a ti mismo universidad naval más que una carrera un proyecto de vida secretaría de marina gobierno de México en merco esta navidad estamos de regalo papa blanca 15.99 el kilo limón agrio a 24.99 el kilo papaya maradola 19.99 el kilo y molida de res 80.20 a 87.50 el kilo vigente solo martes 7 de diciembre en merco esta navidad estamos de regalo te llevamos el super haz tu pedido por mensaje de whatsapp al 811 077 0102 tengo poco tiempo que me cambié esta gasolinera y has notado cierta diferencia si me da más rendimiento en mi vehículo me dan litros completos siempre me marca el mismo rendimiento me sube conforme debe ser en mi tanque este y si me siento muy a gusto siempre vengo aquí pues si me gusta como atienden todos en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios son medidas aprobadas por el senado para preservar y promover la salud y el bienestar senado de la república sexagésima quinta legislatura esta navidad estaremos más juntos que nunca vive una navidad con exe fm este próximo domingo 19 de diciembre con un concierto en vivo con los mejores éxitos navideños interpretados por cantantes nigropetenses la cita es a las 8 de la noche en la concha acústica de la macro plaza entrada libre uso de cubrebocas obligatorio en todas partes vive la navidad en todas partes ponte exe fm 107.1 gracias al patrocinio de examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en piedras negras y la región acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle super channel 12 el canal de las noticias ven a la mágica navidad en la macro plaza de piedras negras disfruta de la villa navideña con miles de luces de colores juegos mecánicos y el show de santa y sus duendes todos los días a las 7 pm en la concha acústica vive la navidad en la mejor frontera de méxico gobierno municipal de piedras negras estamos de regreso son las 6 de la mañana con 20 minutos la temperatura se mantiene en 13 grados sentidos nosotros continuamos con más noticias y es que policías en igual paz arrestaron a una pareja que traficaba con personas ellos huían después de participar en un accidente en el bulevar de veteranos una pareja de ciudadanos americanos fue detenida por la policía luego de una persecución originada de un accidente vial hechos sucedidos en el bulevar del río y veteranos al norte de esta comunidad este caso dejó como resultado el arresto de un joven de 19 años de edad Jeremy Anthony Zacarías quien junto a una mujer van a enfrentar cargos por tráfico de personas llevadir el arresto dijo el vocero Humberto Garza y el vehículo que estuvo involucrado este huyó oficiales respondieron y pudieron detener el vehículo acá por la calle VIP y detuvieron al chofer y una pasajera cuando sucedió el accidente este unos pasajeros que estaban adentro del vehículo este salieron del carro y huyeron ellos también y resultó que eran personas indocumentadas que estaban siendo traficados por esas dos personas se detuvieron fueron transferidos aquí al departamento de policía por lo regular les hacemos los cargos aquí pero esperamos que nos avisen los de la patrulla fronteriza o HSI si ellos quieren tomar el caso y en esos casos pues se los entregamos a ellos y lo trabajan por el lado son ciudadanos americanos detenidos tengo entendido a este momento que si para superchannel 12 L.A. Saribarra también del lado americano las autoridades detectaron siete perros envenenados en el sector de Loma Bonita esto lo atribuyen como una medida por parte de los traficantes de personas El departamento del sheriff fue notificado sobre el hallazgo de siete perros muertos en un área de Loma Bonita este lunes y a decir del comisionado Roberto Ruiz son acciones emprendidas por los traficantes de personas que buscan no ser delatados cuando caminan con los migrantes en busca de casas de seguridad en altas horas de la noche o por la madrugada Es algo extraordinario ya que esta mañana de lunes el condado de Mebrecht los muchachos levantaron siete perros muertos en una sola calle no es coincidencia de que los envenenen porque los animales ellos tienen ya tienen trazados sus rutas además toma en cuenta que ya lo hemos dicho anteriormente hay muchas casas de seguridad en toda la comunidad y no se queda atrás Loma Bonita así es que allá los vecinos también si usted sabe con tanta confianza de alguien que tenga una casa de seguridad pues ese es es muy es muy penoso esa infracción que se le va a dar a las personas a cárcel también o le quitan sus pasaportes o bueno es algo pesado para superchannel 12 L a zaribarra aquí en piedras negras tal y como se había anticipado el día de ayer arrancó la jornada de vacunación para menores de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades en piedras negras serán un total de 9500 dosis tal y como se había anticipado el fin de semana este lunes inició la aplicación de la primera dosis anti-covid en menores de 15 a 17 años sin comorbilidades y cuyo apellido paterno empezara con las letras A a la L dio a conocer Rocío Domínguez Vital subdelegada del gobierno federal indicó que de esa manera para este martes en el salón de la CTM se estará vacunando a jóvenes de esa edad cuyo primer apellido inicie con las letras M a la Z en horario de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde Domínguez Vital declaró que en el caso de los jóvenes que este año cumplieron los 18 años si están siendo vacunados tomando en cuenta que la página de mi vacuna si les expide su respectivo expediente la subdelegada del gobierno federal estableció que las dosis que se pretende aplicar en los dos días de la jornada corresponden a la cifra de los jóvenes que se registraron aunque indicó que los números definitivos se conocerán hasta este martes piedra negra es un promedio de 9 mil 500 y en la cuña son 8 mil 800 son los que se van a vacunar allá en el caso de quienes apenas van a cumplir los 15 o ya cumplieron los 18 cuando están por cumplir los 18 ¿cómo se derruchó? siempre cuando el expediente le arroje perdón la página de mi vacuna le arroje el expediente de 15 a 17 podemos vacunarlo se está presentando jóvenes que apenas en diciembre van a cumplir los 18 años y en meses anteriores que estuvimos vacunando quisieron sacar no se los dio los estamos recibiendo todo el que está cumpliendo los 18 años todo del primero al 31 de diciembre si los estamos aceptando ya lo miraríamos en el transcurso de mañana para saber cuántas vacunas nos va a sobrar en total si nos sobra porque los 9 mil 500 son los jóvenes que se registraron en la página de mi vacuna ese es el padrón que hicieron el registro con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara la jurisdicción sanitaria número uno ha detectado un aumento en el número de pruebas rápidas para la detección de COVID y casos positivos el jefe de la jurisdicción sanitaria doctor Iván Alejandro Moscoso advirtió que si se comparan las cifras de casos positivos así como solicitudes de pruebas rápidas para la detección de COVID de la semana antepasada con los del anterior se puede apreciar un aumento entre el 10 y 15% señaló que dicho incremento en ambos indicadores es parecido tanto en los centros de salud de la jurisdicción sanitaria como en laboratorios particulares que reportan la información a la mencionada dependencia el doctor Moscoso González señaló que mientras la semana antepasada se detectaban de 8 o 9 casos positivos diarios de coronavirus en la anterior la cifra promedió de 10 a 12 por lo que es importante conocer cómo cierra esta semana para establecer el comportamiento el jefe de la jurisdicción sanitaria precisó que en el rubro de hospitalizados la cifra se puede considerar estable tomando en cuenta los internados en el área COVID del hospital Saruarcha de Ría en donde este lunes se contabilizaron cuatro desde la semana pasada se ha visto un ligero incremento en cuanto a las solicitudes de las pruebas rápidas en los distintos centros de salud de igual forma en los laboratorios privados que nos brindan sus datos y su información así también el número de casos positivos habíamos trabajado un promedio de 8 a 9 casos positivos diarios la semana antepasada y la semana pasada hicimos el análisis de 10 a 12 casos positivos son los que emitimos diariamente podemos observar un ligero incremento en los casos positivos sin embargo hay que esperar cómo se comporta esta transmisión esta semana para entonces poder hablar ya de una tendencia al incremento que se ha visto en algunos en algunos estados de la república ya ligeros incrementos en cuanto a la positividad y en cuanto a los números de transmisión con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara vamos ahora con el reporte del plan estatal de prevención y control del COVID-19 en Coahuila que el día de ayer arrojó un total de 38 nuevos contagios y desafortunadamente 10 defunciones estas se dieron en Monclova San Buenaventura San Pedro y Torreón de estos 38 nuevos contagios tres fueron para esta ciudad de Piedras Negras por lo que en el renglón de los casos activos esta frontera se mantiene hasta el momento con 60 casos activos pero solamente 11 se encuentran hospitalizados desde que inició la pandemia hasta el día de hoy Piedras Negras tiene acumulados 8,406 contagios mientras que la entidad 100,839 mientras tanto en Texas ya se reportó el primer caso positivo de la variante Omicron que tal amigos de Super Channel 12 les saluda Mirna Salas con esta información se confirma el primer caso de la variante Omicron de coronavirus en el estado de Texas se trata de una mujer de alrededor de 40 años que reside en el norte del condado de Harris esto es en Houston lo que preocupa es que autoridades descartan que esta paciente tenga historial de viaje reciente es decir no estuvo en Sudáfrica donde se origina esta variante del coronavirus y como ha ocurrido con los otros casos de Omicron que se han confirmado en el país hasta ahora no se informa del estado de salud de esta persona autoridades siguen exhortando a la comunidad a que se vacunen e incluso reciban la dosis de refuerzo contra el coronavirus autoridades de salud aseguran también que no es raro que esta variante ya esté en el estado de Texas porque el virus se sigue contagiando en las personas que no están vacunadas seguiremos muy de cerca la información del Omicron aquí en el estado de Texas y también en el área de San Antonio y nuestras fronteras vuelvo con ustedes confirmado pues el primer caso de la variante Omicron en Texas así lo declaran allá en aquella ciudad vamos ahora nuevamente a nuestra pausa comercial es breve enseguida regresamos con más información en magenta joyas tenemos grandes promociones para ti en esta navidad ven y elige el regalo ideal contamos con plan de separado y tarjeta de regalo ya tenemos anillos de compromiso y argollas de matrimonio de 10 y 14 quilates de la línea Indigo Blue magenta joyas te esperamos Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, a ti va la manguera. Corre caminos, siempre adelante transformando tu futuro. www.utnc.edu.mx La Navidad ya se ve en Piedras Negras. Visita la Plaza de las Culturas, hermosas luces de colores y adornos navideños, acompañados del show de luz y sonido de la gran fuente danzante. Te esperamos en la Plaza de las Culturas, Gobierno Municipal de Piedras Negras. Porque ustedes lo más importante para nosotros, le ofrecemos el mejor regalo, nuestra mejor atención con mucho aprecio en estas fiestas navideñas y el mejor de los éxitos en el próximo Año Nuevo. Feliz Navidad y Año Nuevo 2022, sus amigos de Pemex Gasolineras. Arranca el juego. Chapis Valencia la manda hasta la Doctora Lucía, lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola a Juan, un chofer muy aguerrido, quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos, que atrapa la bola y la avienta el guardia. ¡Y llegó! ¡Somos un gran equipo! Constellation Brands, la cervecera que hace. En esta Navidad, en Super Channel 12, es época de amar. Super Channel 12, unidos de familia, celebrando muy contentos. Super Channel 12, preve la televisión y disfruta del momento. Super Channel 12, el canal de las noticias. Super Channel 12. Estamos de regreso, 6 de la mañana, con 34 minutos, la temperatura en los 13 grados centígrados. Nosotros continuamos con más información. El día de ayer, en una sencilla, pero significativa ceremonia, fue nombrado el Parque El Cabo como Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno de México, el Gobierno Municipal de Piedras Negras, ponen a disposición de todos los nigropetenses este espacio multideportivo y cultural Andrés Manuel López Obrador, para que lo disfruten y lo cuiden como propio. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A la administración 2019-2021, seguimos pudiendo apostarle a la mejora de Piedras Negras. La administración termina el 31 de diciembre, esperamos seguir haciendo obras hasta ese día en todos los aspectos, pavimentaciones, electrificación, lugares deportivos y culturales como el día de hoy, y lo que nos falta por delante, y deseando que a nuestra Casa Piedras Negras en los próximos años les siga yendo la promote nuestra ¿Por qué no decirlo quizás hasta mejor que lo que nos ha ido a nosotros? Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. El día de ayer también el Departamento de Imagen Urbana y Ecología atacó un nuevo basurero clandestino que se ubicaba en la colonia Villarreal. Ahí se retiraron nada más 15 toneladas de desechos. Una importante extensión de terreno, situada sobre el nuevo boulevard Tinajas, en áreas del fraccionamiento Villarreal, y que a inicios de la administración fue el primer basurero clandestino atendido, nuevamente fue limpiada por el municipio. Fue personal de Imagen Urbana y Ecología quien desde muy temprano empezó con dichas labores, que incluso fueron supervisadas por el propio alcalde Claudio Bres, reconoció el titular de la dependencia, Juan Morales de la Tijera. Dijo que es una estrategia que se ha realizado durante toda la gestión, tratando de reforzar la cultura de ciudad limpia que ya se tenía, y que es una de tantas razones por las que destaca esta frontera no solo en Coahuila, sino en Texas. El día de hoy estuvimos trabajando sobre el fraccionamiento Villarreal, ahí en Tinajas. Fue un punto donde iniciamos a principios de esta administración, el 1 de enero del 2019, donde encontramos un basurero clandestino muy, muy grande, y ahí fue donde iniciamos nuestros trabajos de limpieza y todo este proyecto que hemos llevado a cabo por ya casi tres años. El día de hoy nos volvimos a dar otro recorrido ahí y aunque vemos que ya no es el mismo basurero que era antes, sino es de una densidad mucho menor, pues había aún algo de contaminación y estábamos viendo que podía volverse a activar ese basurero. Y ahí estuvimos trabajando desde las seis de la mañana, lo dejamos limpio y esperamos así el resto de esta administración seguir trabajando no solamente con el ritmo que iniciamos, sino con un ritmo mayor para dejar y tener cada vez un piraneras más limpio. Todos los ciudadanos cada vez se unen más a esta causa, cada vez toda la gente que nos visita de afuera va valorando lo que tenemos hoy de nuestra ciudad, que es una frontera muy, muy limpia. Morales de la Tijera detalló que en ese punto se recolectaron entre 12 y 15 toneladas de desechos, pero además, metros más adelante, se detectó otro basurero clandestino que será atendido en la presente semana, junto con otros más. En esta horita fueron aproximadamente entre 12 y 15 toneladas, estuvimos trabajando contigo toda la mañana, el día se terminó, estuvimos siéndonos como a 150 metros más adelante, donde también se encontró otro depósito, que es considerado como basurero clandestino, ya se está trabajando. El resto de las semanas estaremos viendo diferentes puntos que han sido críticos durante esta administración, atendiéndolos y volviéndolos a dar una vuelta, no solamente para limpiar, sino para estarle dándole seguimiento a que estos predios se mantengan limpios. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, el día de ayer hizo entrega de cinco cheques a igual número de beneficiarios de este seguro contra desastres naturales, anuncian más entregas para los próximos días. Un total de cinco cheques de seguro contra desastres naturales, que se encontraban pendientes de entregar a igual número de afectados por las lluvias que se presentaron en el pasado mes de mayo, entregó este lunes el alcalde Claudio Bres. Se trata de una derrama superior a los 50 mil pesos, y con ello se avanza en abatir el rezago que se tiene de cheques a los contribuyentes cumplidos con el pago del impuesto predial y que sufrieron daños por distintas contingencias. Y es que de acuerdo al tesorero municipal, Sebastián Guerra Ávila, todavía se tienen varios documentos pendientes, alrededor de 20, por diferentes conceptos, que estarían entregándose en las próximas semanas. Además, están a la espera de la resolución de apelaciones que hizo el municipio de varios contribuyentes que en su momento fueron afectados, pero cuyos reclamos fueron rechazados por la compañía aseguradora. Es correcto, durante el año ha habido diferentes entregas. El día de hoy también tenemos esta entrega de cinco documentos que, como ya se mencionó, superan los 50 mil pesos. En este caso es un grupo de cheques de personas que se vieron afectadas por un fenómeno meteorológico, una lluvia que tuvimos en el mes de mayo y que sufrieron afectaciones. ¿Siguen algunos reclamos pendientes? Aprovechamos esta oportunidad en los diferentes medios de comunicación, que agradecemos que cubran esta nota. Y para comentar que aquellos que todavía están en espera de una indemnización, pues tenga paciencia, la compañía de seguros, durante esta semana y la que viene, estará cumpliendo con el envío. Ahí tenemos unos pendientes de la nevada, tenemos otros pendientes por incendio, que los beneficiarios ya firmaron convenios y solamente estamos a la espera de que sean impresos los cheques respectivos y nos lleguen aquí para su entrega. ¿Cuántos serían aproximadamente? Estamos hablando de aproximadamente unos 20 reclamos en los diferentes conceptos que ya están confirmados que llegan en los próximos días. ¿Ya con eso concluye todos los que se tenían pendientes? Habrá algunos todavía que estamos en un segundo intento, no te podría precisar cuántos de ellos, pero que estamos en otro intento más de apelar a la decisión de los ajustadores en el sentido de presionar y poder definir que finalmente envíen el convenio respectivo, que es prácticamente la respuesta afirmativa de que se va a cubrir el gasto. Coribá Jerez de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Son ya las 6 de la mañana con 46 minutos, la temperatura es de 12 grados centígrados, ya es momento de hacer nuestra última pausa comercial, regresamos con la parte final de Telezócalo Matutino. La gran plaza se viste de luz para esta Navidad. Visita la Puerta de México y toma una hermosa postal en las letras monumentales de Piedras Negras, las casitas y los pasillos cortejados por los espléndidos ángeles navideños. ¡Vive la mágica Navidad en Piedras Negras! Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Tenemos un compromiso con la ciudad, con tu ciudad. Cada hombre y cada mujer que trabaja en Cimas se esfuerza día con día para lograr el objetivo. Que despiertes y te acuestes las 24 horas con el servicio del agua potable. Siete días de la semana, los 365 días del año. Es un compromiso de todos. En Cimas estamos trabajando y llevando el agua a donde más se necesita, con un servicio de calidad. Cimas. Somos todos. Regularízate en el predial y aprovecha los descuentos. Del 15 de octubre al 15 de diciembre, paga solamente un peso en recargos y 50% de descuento en multas de tránsito. Acércate a las cajas de tesorería municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O en el módulo de Soriana, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Autorizado por única ocasión por el Cabildo de Piedras Negras. Con tus contribuciones, tu ciudad crece. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Dona juguetes y regala sonrisas. En esta Navidad, jugamos todos. Te invitamos a provocar alegría en los niños más necesitados de la ciudad. Dona un juguete y genera una sonrisa. Abrazando la vida, Juancho y el Jarocho, el reportero urbano y Red 12 te invitan a esta campaña navideña. Regala un juguete que entregaremos el 18 de diciembre a niñas y niños de Piedras Negras. Te esperamos en las instalaciones de Super Channel 12 en Avenida Carranza 1104 en la Colonia Roma. Verás que juntos haremos la diferencia. En esta Navidad, jugamos todos. En Merco, esta Navidad, estamos de regalo. Papa Blanca a $15.99 el kilo. Limón Agrio a $24.99 el kilo. Papaya Maradola a $19.99 el kilo. Y Mólida de Res 80-20 a $87.50 el kilo. Vigencia solo martes 7 de diciembre. En Merco, esta Navidad, estamos de regalo. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Decora tu casa con las mejores pinturas de excelente calidad de pinturas Ocel. 20% de descuento en pinturas vinílicas y de esmalte. Además, aprovecha el 30% de descuento en todos los impermeabilizantes. Visítanos y recibe la mejor atención. Pinturas Ocel. Así se pinta. Estamos de regreso, son las 6 de la mañana con 50 minutos. La temperatura es de 12 grados centígrados. Vamos con información de la capital del estado. Porque el día de hoy, el presidente municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, rinde su informe ciudadano. El cuarto, para ser exacto. En sesión solemne de Cabildo, Manolo Jiménez Salinas entregará este martes 7 de diciembre su cuarto informe. En el que destacará los grandes logros que han posicionado a Saltillo en primeros lugares nacionales, gracias al trabajo en equipo con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la ciudadanía y la iniciativa privada. Informó que en punto de las 18 horas de este martes, en las redes sociales oficiales del municipio, así como en los canales de televisión abierta local, se presentará un video con motivo de dicho informe. Ahí se detallarán los resultados obtenidos durante las administraciones 2018 y 2019-2021, que encabezó el alcalde Manolo Jiménez, siempre de la mano del gobernador Miguel Riquelme, quien ha sido un gran aliado de la capital de Coahuila. El edil saltillense señaló que gracias al trabajo en equipo, hoy Saltillo es un referente nacional en diferentes ámbitos. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, la ciudad es líder en desarrollo económico y competitividad en México. Financial Times coloca a Saltillo en el top 10 de ciudades medianas del futuro, con mejor potencial económico del continente. Así es que el día de hoy estará rindiendo su cuarto informe ciudadano, el presidente municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, que por cierto usted tendrá la oportunidad de ver en punto de las 6 de la tarde por nuestro canal de Super Channel 12. Aquí en Piedras Negras se les recomienda a los adultos mayores, pensionados y jubilados a que se esperen para realizar el pago anticipado de renovación de placas vehiculares. ¿Por qué? Pues porque en enero se les harán válidos sus descuentos. El recaudador de rentas local, Héctor Miguel García Figueroa, invitó a pensionados, jubilados y personas con discapacidad que ya buscan cumplir con el pago de sus derechos vehiculares de manera anticipada a que se esperen a enero para hacerlo. Dijo que ello se debe a que por el momento el sistema solo arroja los estímulos de pagar los derechos vehiculares del 2022 al precio de este 2021, así como el 50% en el concepto de laminado sin aplicarse los descuentos a los que tienen derecho. El funcionario recordó que las placas actuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del presente año, por lo que el canje de láminas sería también hasta el mes de enero. Aprovechando también ahorita la oportunidad, quiero hacer una recomendación para todos aquellos contribuyentes que gozan del estímulo de jubilación o de pensión, así como también los que gozan del estímulo por tener alguna discapacidad, que se esperen hasta el mes de enero hacer su trámite, hacer su pago. Actualmente el sistema únicamente arroja los estímulos que te comenté, que es de pagar los derechos vehiculares del 2022 al precio del 2021, el 50% en el concepto de laminado, y no aplicaría en ellos el beneficio al que tienen derecho. Se esperen para el próximo año y también hacer la recomendación de que en esta temporada del programa del 3 al 29 no se entregan láminas, las láminas se entregan hasta el mes de enero, dado que las actuales tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Muy buenos días, Piratas Negras. Miertes, martes 7 de diciembre, 6 de la mañana con 55 minutos. Acompáñame a ver el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy alcanzaremos una máxima de 21 grados soleado con ráfagos de viento de 10 kilómetros por hora de este noreste. Mínima de 9 grados estará nublado con ráfagas de viento de 10 kilómetros por hora. En estos momentos nos encontramos con 66% de humedad. Para el día de mañana tendremos una máxima de 26 grados y la mínima en 14 soleado totalmente. Empieza a ascender la temperatura ya que el jueves tendremos una máxima de 30 grados y la mínima se mantiene en 14 viernes. Tendremos una máxima de 32 grados, estará caliente, con mínima de 13 grados. Empieza a descender la temperatura ya que el sábado tendremos una máxima de 19 grados y la mínima queda en 3. Domingo familiar tendremos una máxima de 18 grados y la mínima en 6. Agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadan y recuerda que Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Gracias. La gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Pinturas Ocel presenta el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Pinturas Ocel, así se pinta. Esta es la imagen del puente internacional número 2. A esta hora de la mañana está cargado. Hay fila importante para cruzar del lado americano a esta hora por el puente internacional número 2. Pinturas Ocel presentó el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Pinturas Ocel, así se pinta. De esta manera llegamos al final de este espacio informativo, como lo hacemos todos los días. Le agradecemos de verdad el favor de esta atención y le invitamos a que se quede con nosotros. ¿Para qué le cambia? Viene a continuación Red 12, los hechos a detalle con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Mi nombre es Ángel Robles Estrada y a nombre de quienes detrás de cámaras, bajo la producción de Daniel Macías, hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino, le decimos gracias. Disfrute su martes. Disfrute su martes. Este espacio es presentado por Gascogasolineras, donde se genera confianza, presentó. Gracias por ver el video.